Disfrutando de nuestro día del emprendimiento y hoy día enfocándonos en lo que es la cosmética natural. ¿A quién no le gusta el poder conectarse a través de su piel con productos que vienen directamente desde la naturaleza? Yo creo que a todos y todas. Es por eso que hoy día saludamos a Ana Garay, emprendedora de cosmética natural. ¿Cómo estás, Anita? Es un placer que hoy día nos acompañe para contarnos todos los detalles de esta cosmética natural. Un gusto. Igual, pues un gusto y muchas gracias. Gracias. Bueno, yo les traigo acá algunas cosas de lo que yo hago, de lo que preparo, exclusivamente con productos naturales, con hierbas, algunas cultivadas por mí también. Lo que tiene aquí la señorita con... Sí, es un jabón exfoliante suave de coco. Oye, muy rico esto. Tu motivación para estar... La temática de la cosmética natural, todo el tema de las plantitas también, de ir avanzando. ¿Cuándo, Ana, se surge todo eso? Mire, esto surge a raíz de un episodio muy triste en mi vida, pero que me trajo a esto. Hace siete años atrás, mi hijo, el único hijo varón que yo tenía, se suicidó. Entonces yo necesitaba encontrar algo en que ocupar mi mente. Yo trabajaba en ese tiempo, en horario completo, pero necesitaba algo en que ocupar mi mente, para no querer irme con él. Entonces empecé en mi casa a cultivar plantas y fui descubriendo, investigando. Lo primero que cultivé fue la caléndula, que es una flor maravillosa, tiene muchas propiedades. Entonces fui estudiando y descubrí que no solo podía cultivarlas, sino que también podía extraer sus propiedades. Y eso me llevó a seguir estudiando y fabricar, crear mis propios productos, mis propias cremas, mi propia cremita mágica, como le llama mi nieta. El encuentro para todos. Sí, sí. Ella lo usa en sus heridas, ha llevado también a sus amiguitos. Entonces cuando ellos se caen, van donde la tete, para buscar la cremita mágica. Ana, bueno, muchos pasamos por experiencias súper crudas y fuertes en la vida. Y hoy día también el mensaje es intentar justamente levantarnos, buscar objetivos nuevos de vida que nos hagan poder levantarnos todos los días. Un poco también transmitir ese mensaje de querer entregarles a la gente que quizá hoy día no lo está pasando bien. Entregarles justamente ese mensaje de fe, de esperanza, que a través de quizá buscar una vía de escape, buscar un emprendimiento o algo que hacer que nos llene, que nos emocione, uno puede salir adelante, ¿no? Sí, de todas maneras, uno tiene que buscar las alternativas y las formas que a uno le hagan sentido y las saquen de tal vez de algún episodio tan fuerte como el que yo viví, ¿ya? Por eso se llama regalo del cielo. A lo mejor puede parecer como chocante tal vez por las circunstancias, pero yo lo considero así. Sí, mi hijo se fue en esas circunstancias, pero me permitió llegar a esto, que me hace sentir... Renacer, ¿no? Sí. Renacer a través de tus manos. Y renacer desde la tierra. De la naturaleza. Sí. Aprender que este mundo puede ser mejor, que depende de nosotros hacer un cambio, ¿ya? Por eso yo dentro de mis productos siempre pongo lo que es para mí muy significativo, ¿ya? Y tiene que ver con mi logo, que es decir siempre con tus manos y mis manos podemos hacer un cambio, ¿ya? Porque todo lo que ustedes ven acá, a excepción de los envases, es todo reutilizable, es todo sacado desde la propia naturaleza, para ser devuelto también a la naturaleza. Sí, bueno, primero que todo agradecerte, Ana, que nos puedas contar tu historia y motivar evidentemente a quienes nos están viendo, porque lo fundamental de estos espacios es ir conociendo también lo que significa para los emprendedores también su proyecto, porque es un proyecto muchas veces de vida, ayuda a salir de situaciones difíciles, ayuda a mantenerse en pie, ayuda a parar la olla, como se dice en buen chileno. Y dentro también de todo esto de lo que significa que es de la tierra, de cómo se ha puesto también en valor y se ha revalorizado en medio de este último tiempo entre pandemia y todo lo que hemos vivido como sociedad, las propiedades que nos entregan nuestras propias plantas, cómo fue también, tú señalabas, esta primera planta que fuiste escribiendo y viendo sus propiedades, de ir diciendo, mira, es que yo estaba acá alucinando con este champú fortificante porque tiene romero, toronjil, ortiga, y un olor exquisito, o sea, dentro de lo que significa además como para el medio ambiente, lo que significa para nosotros mismos algo, cositas tan así como superficiales como el aroma exquisito que nos entrega. Sí, y son solo aromas naturales, ahí no hay nada químico ni nada artificial, es toda la bondad que nos puede brindar una planta, y sobre todo si es cultivada por uno misma, con cariño, toda esa dedicación. Y es el hecho de saber que mi champú o mi jabón tiene esos productos, o sea, yo estoy 100% segura de lo que tiene mi producto, de las propiedades que puedo entregar y de los beneficios que puede tener, no solo para la persona, sino que también para la naturaleza. Ana, desde Hualpén, sabemos que también has formado parte de un círculo que ya llevamos reconociéndose mucho tiempo, que es el programa Jefas de Hogar. ¿Qué tan importante ha sido para tu camino el poder conectarte con otras mujeres, con otras historias, y fusionar justamente saberes a través del emprendimiento? Bueno, para mí, en lo personal, ha sido un apoyo extraordinario. El grupo de mujeres que ahí hay son muy apañadoras, muy partners y también muy generosas. No hay nadie que uno pueda sentir que hay envidia, son generosas. Si ven que uno está en dificultades, allá están para apoyarlas, para hacer que uno suba. Personalmente, para mí, me cuesta todos los días levantarme. Hay muchas veces en que he dicho, no puedo, no soy capaz, no puedo. Estoy sentada y no puedo levantarme, pero no, digo yo, esto no me la puede ganar, no me la puede ganar. Y ahí están las personas que a uno la van empujando, como estos espacios, por ejemplo. O sea, el tener esta oportunidad y el poder transmitirle tal vez a otra persona, a otra mamá, que esté sintiendo a lo mejor lo mismo que yo en estos momentos, pero se puede. Se puede y uno puede, en honor a esa persona que partió de este mundo, salir adelante. Sacar algo bonito, ayudándote a ti, ayudando al resto también con todo este trabajo. Porque, claro, es fundamental lo que tú indicas, esa motivación de lo que significan los emprendimientos en sí, de lo que significa seguir avanzando. Porque tú señalabas en primera instancia que sea una cremita, después un jabón, un tónico. Acá estaba viendo también esta leche virginal, el tema del skin care en el último tiempo, me imagino que también es dentro de lo que te has ido adaptando. Porque es un desafío día a día, pero también es un desafío reinventarse, también, con los productos. Sí, exactamente. Yo tengo un kit de... ¿De skin care? Sí, le empiezan a hacer eso. Ay, cuéntanos sobre eso. Ya, tiene tres pasos que son súper sencillos. Ya. Tiene un desmaquillante, ¿viste? Básico, como el que está ahí. ¿Hay que traer este? A ver. Este tiene, mira, distintos productos, pero efectivamente para limpiar el rostro, ¿no? Sí, para limpiar el rostro. Ese tiene aceite... Para piel delicada, mira. Sí, ese tiene aceite de coco fraccionado, que permite una penetración más profunda en la piel. ¿Vitamina E? Vitamina E, sí, de todas maneras. Uy, está rico este desmaquillante y básico para piel delicada, para el rostro que uno es... Sí. Es más, se enroncha el tiro. Exactamente, sí, especialmente para eso. Ya, entonces, ese es el primer paso. Nos limpiamos el rostro con este desmaquillante. Luego usamos el tónico, ¿ya? Que es para volver a recuperar el pH de la piel. ¿Y de qué es el tónico? Este... ¿Qué? Pepino, trae lavanda... Glicerina ahí para darle el... Oye, pero... La aumentación. ¿Y cómo vas realizando también todo esto? ¿En este momento estás trabajando tú sola? ¿Tienes un equipo? En estos momentos estoy trabajando sola, pero sí tengo un equipo incondicional que me ayuda con hacer las etiquetas. Todo lo que hay después. Te quería preguntar, ¿cómo lo haces como para en el día ir motivándote y cuáles son las horas donde por lo general te gusta hacer el trabajo de toda la cosmética que hoy día estamos viendo? ¿Te gusta más trabajar de noche, de día, en la mañana, musiquita? Música, sí. Música, ¿qué música, por ejemplo? Chayam. ¡Ah! ¡Congamos, Jota! Por favor, señor... Jota, queremos Chayam. Chayam todo el tiempo. ¿Cuál canción? De la nueva o de la antigua. Toda, cualquiera. ¿Más romántico o no más voy? Yo soy del Chayam romántico. A ver, ¿cuál es? Colgados, enamorados, aquí estamos como dos perros sin dueño, esta noche es imposible tener sueño. Vamos con el coro. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos. Entre las sombras de los árboles, nos devestimos para... Buena, hoy estamos... Viste que somos artistas también los emprendedores, ¿no? Sí, de todo momento. Haciéndolas todas. Sí, ahí con Chayam de fondo empezó a... Sí, de noche. Porque me gusta estar tranquila, que nadie me moleste, poder concentrarme. A veces... Ahí está el Chayam, mirá. Sí, se ve. Súbalo un poquito a la sala. Súbalo acá a la sala. La primera vez. La tranquilidad de la noche ahí con Chayam de fondo. Uy, quedamos pendientes. Primer paso, desmaquillar. Segundo, el tónico. Y el tercero... Y el tercero, la cremita humectante. Así que esta es especial para la noche, porque esta es... Ayuda a mantener uniforme el color. Ah, aclaradora igual. Sí. Ah, buena. Mira, ahí para que empiecen a tomar contacto. Porque esto, ¿tú lo vendes el pack completito los tres? Sí, sí, completo. Ahí para que puedan también... Acompañado igual de un jaboncito. Buena, mira, genial ahí completito el pack. Y la puedo hacer el kit customizado. Es decir, de acuerdo a su propia y exclusiva. A la super realidad de la piel. Sí. Que son todas súper distintas y particulares. Y cada uno necesita ciertos componentes distintos. Lo que otro que te iba a preguntar también es... Estamos trabajando en redes sociales, porque hay mucha gente que hoy día prefiere a través del Instagram y dice... ¿Me podría hacer mi pack especial para mi rostro? Sí, tengo un Instagram. Ya se llama regalodelcielo-bajo. Tengo que perfeccionarlo más, porque... De poquito se va a prenderlo. Sí, sí. No hay que estresarse. Sí. Bueno, ahí está. Mire, esas pequeñas que se ven ahí son mis nietas. Ya. A ellas yo les enseñé a hacer su propio maquillaje, su propia sombra. Mira, que son esas dos pequeñitas que ustedes ven ahí. ¿Esto igual? Sí. ¿Esto lo hicieron? ¿Y esto lo hicieron? Sí, ellas. Mira. Y con todas... O sea, que aprendan todas las... Tú tenías ahí una sombra azul, ¿no? Las medidas de seguridad con las que se debe trabajar. Oh. Si ven, mire, ahí está el kit que ellas se hicieron, el... Mira, ahí está con... Mira, de distintos colores. ¡Oh, qué genial! Sí. ¿Y cómo se uno hace un maquillaje como ese? ¿Qué necesitan? Oye, mire, qué precioso. Polvos. Ya. Estas son distintos polvos. Ya. Este tiene solo polvo. Ahora, tiene una fijación de media hacia arriba. Porque como es para niños, yo no le podía poner algo que fijara bien la sombra. Ya. Ya. Pero tiene una fijación perfecta para ello. Se retira solo con agua. Uy, ¿qué dicen ahí de la abuela que le enseñe estas cosas? ¿Cómo se van motivando ahí? Les gusta, les encanta. A una de las dos más que a otra hay una que en mi partner ella me apoya. ¿Cuánto tiene? Hacemos, tiene... Hoy día está cumpliendo ocho años. ¡Ah! Le cantamos un cumpleaños feliz, rapido. Uno, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Matilda! ¡Que cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños Matilda! La otra niñita vivía tu partner. Sí, ella, si usted le pregunta qué es la caléndula, ella conoce sus propiedades. Conoce perfectamente las variedades. En fin, y le encanta. Y eso, eso para mí es motivante. No porque solo sea mi nieta, sino porque estoy absolutamente segura que si nosotros comenzamos a enseñarle desde pequeñitos, ellos también van a poder sembrar un futuro mejor. Exacto, eso que es súper importante y lo que hablábamos en un principio del espacio, el poder conectarnos con la naturaleza, no solamente cuando vamos a la playa, como decía nuestra emprendedora Mermelada, o cuando vamos a la montaña, sino que la conexión ya está. Tenemos que sentirla y buscarla siempre para encontrar justamente esa plenitud y ese equilibrio con la tierra. Ella, donde va, anda buscando semillas para su tete. ¡Ah, qué amorosa! Ve ahí para tener una compañera y para que sigan con el regalo del cielo ahí a futuro, porque obviamente esto, tú tienes ahí proyecciones, cómo has ido avanzando también a las fechas con eso. Sí, de todas maneras, yo comencé con algo muy básico, ¿ya? Comencé yendo a un taller que dieron en la villa donde yo vivo, con algo muy básico, pero eso me ayudó a, abrió mi mente, o sea, ir buscando más, a saber más, a aprender más. Y he llegado a esto y ya llevo así como emprendimiento, como tal, alrededor de cuatro años. Con pandemia de por medio. Con pandemia de por medio. ¿Qué ha sido lo que más has valorado de todo este camino? Personalmente, el hecho de estar aquí, de salir adelante, de no estar hundida, ¿ya? Eso, eso como primera cosa. Luego está el descubrir que, que de verdad existe una forma de poder cambiar eso. Que esto de la cosmética natural no sea solo una moda, ¿ya? Sino que entendamos por qué un champú hecho de hierbas, ¿ya? No solo por una moda, sino que entendamos que primero nos hace bien a nosotros. Segundo, nos conectamos con la naturaleza y también la protegemos. Así es. Y que de algo tan sencillo podemos hacer algo absolutamente personalizado. Un aplauso. Nos quedamos con esa reflexión. Desearte todo el éxito claramente en este proyecto. Regalo del Cielo hay para que lo busquen a través de Instagram. Regalo del Cielo, guión bajo, hay para que puedan hacer sus pedidos. ¿Se vienen algunas participaciones en feria, alguna actividad en las próximas semanitas? Y para que quedemos latitos. Sí. Tenemos, voy a estar los días 1 y 2 de abril. ¿Ya? En la feria, aquí mismo, en la feria del Buen Vivir. Ah, ¿verdad que se viene la novena versión acá en la UDEC? Sí, bueno. Ahí voy a estar aquí con nosotros en el campus de la UDEC. Salí seleccionada porque hay quien me gustó. Felicidades. Sí, muchas gracias. Y nos vamos con Chayán bailando, ¿no? ¿Qué te parece? Nos vamos con energía para que la gente busque su inspiración a través justamente de música, ¿verdad? Y de esta conexión con sus talentos. Un pirata, tu pirata soy yo. ¿Sí? Un pirata soy yo. Pausa, Gursia, en la última y regresamos. No importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares.